Más memorias pues, chida para toda la banda, juega Estas son historias del barrio, son historias reales, se da al rato para sus barrios, chida Memorias son historias que pierden la cabeza, sale en la mente, solo de repente empiezas a recordar a su gente demente Escucha la voz y memoria, memoria, el 13 loco, nunca fuimos pocos El 13 loco representa el barrio, a las 13 minutos para la acción, en cada ocasión sentados en el plazón Recuerdo yo muy bien, que fuimos a merodear por trabajador, siempre con torreos Y los pelones están alrededor, y las 8 letras las llevo en el corazón, empieza la furtición Dándote bautizo, dándole vida a su gran apodo, todo se lleva al viento Los cuerpos de los locos, los locos santaneros, están en el plazón, repados en el avión, celebrando el bautizo Porque vuelvan los viejos tiempos, la gente sigue pendiente del barrio en el que crece Así son las memorias que recuerdan los santanas, están en criminaleras, en planas primeras Siempre por lo que era, vamos, 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 vamos a hacer un desmadre Siempre por las vías, camina Susana Matías, recuerdo al Manuel, a Pablo también, al Paco, al Zapo, en tu paso Muy llamado, en vista, con tus niñas, tú me quitas Mi mirada en los recuerdos de tus días, de lo que era, en la triste historia de tu vida, loca A ver, ese solito estaba borrito, y ese pantalón, bombas en los pies Y las de flores, peinado para atrás, baño en la frente, azul es el color El poedio en la mano, acento en el valiente, siempre con tu gente Estaban barriano, orgullo mexicano, siempre gritando Solo lograron aplacarnos, tu vaso en macanazo Siempre nos pusieron, pero los cazos Siempre recibieron, tu jefita preocupada Sufriendo, llorando, perdóname, jefita Tu sufrimiento, jefita querida Dame tu bendición, gracias a Dios Te llevo en el corazón, y yo sin merecerlo Porque te desadroa Al héroe y virgen, vestido en mi recuerdo Ahora, en el capor Una memoria puede ser, grande y victoria Que son los locos, presente está en el coro Y almancha para atrás, dicen los capitanes Grande, baja y hace alcanzar mis ideales Y lo digo como es, y que alejo de burgués Y darle en su madre, al pinche y al pinche Ese es este, capota y los preces Este real es en la casa El mundo en la casa Los gritos en la casa El mundo en la casa Es el chaval de la casa El campo en la casa Para 35 mártires para toda la banda Un saludo para el azul Un saludo para los de la CN CN Para los santanas Un saludo para el nado Esta rola habla de la historia de la revolución Cuando aquí en Gomitos Para que sepan En la tierra que viven Para que adoren la tierra en la que pisan Para que se anden de putazos Un saludo para el nado Un saludo para el nado